Continuamos en 7 Magazine Verano y nos vamos a ir hasta Aro para hablar de sus fiestas que ya están aquí a la vuelta de la esquina. Hoy nos acompaña su alcaldesa Guadalupe Fernández. Guadalupe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y Borja Merino, el concejal de festejos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, las fiestas de septiembre que tienen un adelanto ya este fin de semana, ¿no? Sí, eso es. Cuéntanos, ¿con qué? Pues bueno, este fin de semana tenemos ya las habituales fiestas del barrio de las Huertas. Que bueno, en primer lugar, pues agradecerle a la asociación del barrio de las Huertas que otro año o más quiera colaborar con el ayuntamiento y animar este fin de semana previo. Y luego también el primer domingo de septiembre que lo organiza la cofradía de Bilibio, que también agradecérselo a la tradicional romería del primer domingo de septiembre. Este primer domingo de septiembre, Guadalupe, que es una fecha especial, ¿volvéis a San Felices? ¿Por qué es tan especial? Cuéntanos. Bueno, ahora ya sabéis que está íntima y estrechamente ligado a la figura, al santo de San Felices de Bilibio, que además tiene mucho que ver con la historia de La Rioja, porque está reconocido como el maestro de San Millán de la Cogolla. Y los jarreros, aparte de ir al paraje de San Felices en la Batalla del Vino, también vamos, como ha dicho Borja, en el primer domingo de septiembre y lo que se hace es una romería tradicional que organiza, como bien ha dicho, la cofradía de San Felices y que comienza a las 10 de la mañana con una misa alarmita y luego es un día de comida campestre, con un montón de actividades que hay que agradecer que realizan todos los miembros de la cofradía y los que colaboran con ellos. Y bueno, yo creo que lo único importante que tenemos que hacer en estos momentos es rezar para que el tiempo nos acompañe, porque es un día de campo, es muy bonito, es entrañable, se comparte pues eso, comida, charlas, juegos, es muy divertido, se eligen a las guapas, entonces bueno, es un día muy tradicional, muy bonito y lo único que nos tiene que acompañar es un poquito el tiempo. Vamos a cruzar los dedos, porque claro, ¿cómo empiezan esas comidas campestras? ¿Cómo surgen? Que traen a los recuerdos, a las tradiciones, ¿verdad? Claro que sí. Qué bonito. Sí, sí, y donde al final se comparte lo que hemos dicho, pues la comida, lo que dices tú, la comida tradicional. Uno pone el vino, el otro pone las patatas, el otro la cuchara. Se comparte mesa, mantel, comida de una familia con otra, tal, es un día muy bonito. Bueno, y ya las fiestas de septiembre, que en honor a la Virgen de la Vega, que entramos ya de lleno, ¿cómo van a ser, Burja, en este caso, estas fiestas? Pues bueno, empezamos el día 5 con el cohete, el chupinazo al mediodía, a la 1. Por la tarde, por señalar así los actos principales, tenemos el pregón de fiestas, que este año el mantenedor del pregón va a ser Miguel Caño, que es un jarrero muy conocido por todos y muy querido, que es propietario del restaurante con la primera estrella Michelin de Aro. Luego, el día 6, tenemos el viernes, bueno, pasa la etapa de la Vuelta a España, también por Aro, al mediodía, el día 6, y por la tarde tenemos el desfile de carrozas. El día 7, pues tenemos varias animaciones musicales e infantiles, además también tenemos partido de pelota a mano y conciertos de David Otero y Starwise. El día 8, tenemos toda la programación tradicional del día de la Virgen de la Vega, con la ofrenda por la mañana y por la tarde del Rosario de los Faroles. Y terminamos el día 9 con la gira campestre de Fuente del Moro. Casi nada, casi nada. ¿Y la alcaldesa con qué acto se queda? Bueno, pues yo tengo varios que me gustan mucho, pero desde luego si tengo que elegir uno, me voy a quedar con el Rosario de Faroles, porque además me parece que es muy poco conocido en La Rioja. Tenemos un rosario de 140 faroles grandes de cristal, con 8 carrozas, 5 llevan los misterios dolorosos, 1 lleva el trono de la Virgen de la Vega, y es un rosario que con salida y llegada a la Basílica de la Virgen de la Vega recorre de forma circular las calles principales de Aro, pero el momento yo creo que más emotivo que tiene es cuando a su paso por la Plaza de la Paz se queda toda a oscuras y Jarreros y los que nos visitan cantamos la tradicional Salve. Es un momento súper emotivo que yo creo que todos los Jarreros le damos gracias por algo a la Virgen de la Vega y creo que todos le pedimos que igual en el siguiente año nos acompañe, nos ampare en alguna cosilla que tengamos. Entonces a mí me parece que es poco conocido, solo existe otro en Zaragoza y en Vitoria, y es digno de ver esos faroles y pasar por Aro en la oscuridad con esa luz y lo bonito que son. ¿Qué día es, alcaldesa? Vamos a recordarlo. ¿Día y hora para que la gente que nos está escuchando, que nos han dejado hoy con la miel en los labios, para poder ir visitar? Además este año coincide que es el domingo, el domingo día 8, a las 8 y media, es cuando se sale de la Basílica de la Vega y procesiona por las calles principales y a su paso por la Plaza de la Paz se da sobre las 9 y cuarto, 9 y media, pero es muy bonito. Una oportunidad, Cilla, que invitamos a los riojanos para que puedan pasarse por Aro a disfrutar. Y además la Cofradía de la Vega, este rosario se lleva celebrando desde 1918 y casi no ha variado nada gracias a la tradición y a eso lo que hacen también las Cofradías que es mantener todas las tradiciones. Entonces luchan por eso y hay que agradecerles también que lo mantengan, como lo mantienen, como lo cuidan, como cuidan la Basílica. Y bueno, se puede ver también en el museo que tiene la Basílica de la Virgen de la Vega, está el Museo de la Basílica y si alguien no puede acompañarnos este domingo, día 8, pues puede ver también el rosario que está expuesto en el museo y que abre los fines de semana, para que están ellos enseñándolo. Ajá, y cuidándolo. Y el concejal de festejos, ¿con cuál se queda? ¿Qué le gusta? Bueno, pues lógicamente, igual que como ha comentado la alcaldesa, pues el momento del Rosario de los Faroles en la Plaza de la Paz pues es un momento muy emotivo para todos los jarreros, pero bueno, pues por comentar otro acto también que creo que es muy importante para los jarreros, pues sería la gira campestre. Que bueno, pues en Aro, igual lo más conocido a nivel externo sería la Batalla del Vino, pero sí que internamente entre los jarreros, pues hay algunos que les gusta más la batalla, otros que les gusta más la gira pero es un día que, pues bueno, vamos todos los familiares, todos los amigos al paraje de Fuente del Moro que está en las afueras de la ciudad, pasamos allí, pues bueno, hay gente que va desde la comida, comer, merendar con charangas, con los amigos y luego pues el retorno con las peñas, las charangas y las antorchas hasta el Toro Fuego, pues creo que es un momento muy especial para todos también. Pues bien bonito, oye, ¿y estáis lidiando con la Batalla del Vino o qué? Pues externamente no, externamente la Batalla del Vino es mucho más conocida, pero sí que es cierto que bueno, hay gente en Aro que incluso igual le gusta hasta más la gira porque es más familiar, más entre nosotros. Bueno, además Aro, que está teniendo una repercusión, oye, ya va conociendo cada vez más gente la Batalla del Vino, Aro, las charangas y todo, ¿no? Sí, es que tenemos un gran embajador ahora, sí, tenemos Luis de la Fuente, que la verdad que le agradecemos que sea un gran embajador de Aro y de La Rioja y que siempre que puede hace ese guiño hacia esta comunidad y en concreto hacia su pueblo, la verdad que siempre se agradece que se acuerde de nosotros y nosotros nos acordamos mucho de él. Ya podéis estar orgullosos de este Jarrero ya, vamos, universal. Nosotros ya estábamos, ¿verdad? Sí, es que Aro ya estaba orgulloso, ya sabía lo que teníamos y ahora estamos muy contentos de que el resto de los españoles hayan dado cuenta de la gran persona que es Luis de la Fuente. Recuerdo como decías, Guadalupe, antes de que llegara esa final, nosotros ya le conocíamos, nosotros ya sabíamos, ¿no? Ya sabíamos lo que era capaz de conseguir y además, ¿verdad? Nos dijeron, dice, ¿os ha salido bien? No, no, nosotros apostamos cuando nos llamaron durante las fases, ¿verdad? De las entrevistas y decían, vais a poner pantallas, vais a poner, sí, el día de la final. Y decían, pero siempre librábamos, pero teníamos para la vida de la final, ¿verdad? Nosotros éramos optimistas. A partir del partido de cuartos de final estuvimos ya mirando por las opciones de, para el día de la final, por si llegábamos, pues lógicamente teníamos que hacer algo. Eso va a ser un día que se va a recordar. Apostábamos sobre ese muro. Sí, eso va a ser un día que se va a recordar siempre, ¿no? Como lo viviste, Isenaro. Sí, la verdad que estuvimos cerca de 4.000 personas en el estadio que lleva el propio nombre del seleccionador y la verdad que fue un momento muy emocionante para todos. Sí, al final tú dices 4.000 personas y puedes decir, bueno, pero claro, es un tercio de la población de Aro la que nos juntamos, porque es verdad, Aro estamos rondando los 12.000, es un tercio de la población, que estábamos ahí todos juntos y la verdad que fue también emocionante, fue muy emocionante. ¿Sobre que la Virgen de Vega algo tuvo que ver o qué? Hombre, Luis ya lo ha dicho, que Luis es devoto de la Virgen de la Vega. San Felices también le quiere, pero como a la Virgen de la Vega, es más de la Virgen de la Vega. Oye, y la gente que ahora lleva, bueno, Aro es muy conocido, ¿no? Pero que está votando a conocer sus fiestas, habéis dado con detalle todo lo que habéis preparado durante este tiempo, que claro, ¿las fiestas con cuánto tiempo se preparan? Pues bueno, empezamos desde febrero, empezamos ya a mirar cosas, sobre todo de cara a las fiestas de junio, pero bueno, intentamos ya, a partir de febrero, intentar cerrar también cositas para septiembre, porque si no, luego ya no hay nada, que nos pasa como el año pasado, que nos pasamos un poco complicados. Nosotros llegamos justos en junio, cuando entramos, pues bueno, septiembre. Pero este año hemos estado más tranquilos. Ya ha sido de avanzadilla. Bueno, y a la gente que nos está viendo, ya hemos dicho muchos motivos para que puedan acercarse a Aro, que ahora, bueno, hay muchos municipios en fiestas y a veces pues toca elegir uno u otro, ¿no? ¿Por qué Aro? Bueno, yo creo que es que Aro es una experiencia. Y en fiestas, pues todavía, con lo que te ha dicho Borja, que tenemos, hay degustaciones, hay actuaciones musicales, hay hinchables para los niños, bueno, hay partidos de pelota, conciertos, aparte de eso, y que puede echar la gente un vistazo al programa de fiestas que hay, pues eso, Aro yo creo que es una experiencia, que en Aro siempre ocurren cosas, que Aro es un sitio donde puedes vivir la calle, la gente vive la calle, siente la calle y todo se celebra alrededor de una copa de un buen vino. Entonces, bueno, Aro tiene su aquel. Bueno, y también decís que va a pasar la vuelta ciclista por Aro. Sí, pasa el día 6, pasa la vuelta ciclista, la etapa que sale de aquí de Logroño y termina en Alto de Moncalvillo, y está previsto que pase por Aro sobre las 2 y cuarto del mediodía, más o menos. Qué lujo que pille en fiestas. Pues sí, 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 hemos tenido suerte de que no se ha pillado en fiestas, y así, pues bueno, haremos también una actividad infantil, más que nada, pues para llevar un poco, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, para que vayan a disfrutar del paso de los ciclistas también. Y se van a encontrar con charangas, música por las calles de Aro sin parar. Sí, sí, eso, que no falte, porque al final, bueno, es una de las cosas que mucha gente nos ha pedido, porque al final en fiestas, pues lo que más te gusta es salir a la calle y que se note que son fiestas, que solo haya igual un concierto por la noche, sino que durante el día también tengamos la ciudad animada, y bueno, pues esa es un poco la intención con las charangas y con las animaciones musicales del mediodía y de la tarde, pues completar un poco todo el día, no solo la noche. Y comentabas también en conciertos, David Otero. Sí, el sábado David Otero y el grupo Da Igual con el show de Starways, que están yendo también por La Rioja en bastantes sitios, y bueno, está quedando bastante chulo. Y también, pues bueno, David Otero es cantante del canto del loco, vamos, y bueno, pues esperemos que, además caen sábados, y que esperemos que vayan también no solo los jarreros, sino que venga mucha gente de fuera también a disfrutar. Bueno, pues alcaldesa, vamos a lanzar ya esa invitación más que oficial para las fiestas de... Pues nada, lo que te he dicho, que estaremos encantados de recibir a todos los que nos quieran visitar en estos días, que esperemos que se dé ese buen tiempo y que hay mucha mezcla. Esta es una fiesta, como tú has dicho, igual quizá más tradicional, de tradiciones, es la Virgen de la Vega, es la patrona, pero siempre tiene esa parte también lúdica, festiva, que tiene todas las fiestas. Entonces, bueno, que estaremos encantados de recibir, que ahora es hospitalario, y que les esperamos. Y bien bonito, además. A mí me han quedado muchas ganas de conocer muchos de esos detalles que a veces uno no conoce, y esas tradiciones son muchas veces lo que te llevas, de los pueblos que visitas cuando las conoces, y cuando ves a sus gentes celebrándolas, además, que te llega todavía más. Sí, y además es lo que te ha dicho Borja, que hemos nombrado la Cofradía de la Vega, toda la Cofradía de San Felices, todas las peñas. En Aro tenemos la suerte de tener un asociacionismo y gente que quiere, que se involucra y que ayuda a que son el motor de ese pueblo, de unidad de pueblo y de que siempre se intente funcionar bien. Muy bien. Alcaldesa, gracias. Gracias a vosotros. Muchos festejos, gracias. Muchas gracias. Bueno, que vayan muy bien estas fiestas en honor a vuestra patrona. Gracias. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa, pequeñísima pausa, y estamos de vuelta enseguida aquí, en Siete Magazine, en la Siete de La Rioja. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!